La muerte de Silvio Berlusconi en Italia es una buena oportunidad para reflexionar sobre el significado y crisis de los partidos políticos heredados de un modelo determinado, básicamente europeo, en el siglo XX, replicado también en América Latina y el Caribe. Es verdad que Berlusconi encarnaba la fusión de los poderosos, de los medios de comunicación, del empresariado, con la política para beneficiarse y también para abrirle la puerta, en el caso de Italia, a la extrema derecha tan golpeada después de la experiencia fascista antes de la Primera Guerra Mundial. Berlusconi supo leer muy bien el escenario político de crisis de la democracia cristiana y del Partido Comunista Italiano para aparecer con un discurso antipolítico.